¡Suscríbete al canal! 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 Borralo tú. Vale, ahora lo borro. Esta es la fama, tío. Esta todo el mundo la utiliza. Vale. Tiene culata, creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo he matado, tío! ¡Hostias! ¿Dónde estás, tío? Oye, ¿es helicóptero, tío? ¡Ya, muérete ya! Oye, este arma va de puta madre, ¿eh? La cuestión, tío, es que... ¿Me estás hablando por el de este? ¡Ey! ¿Me escuchas? Te escucho, Tommy. Hola, hola, hola. ¡Madre mía, cómo revienta esto, padre! ¿Tú me escuchas, Agu? ¿Me escuchas, Creso? Sí, sí, Tommy. No. Un momentito, tío. Estoy rodadito. De gente. Vale, la partida va a terminar ya. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Yo te hice mía, tú confío de audio. Vale, dame un segundo. Yo te escucho, tío. Pero yo a ti no, yo a ti no te escucho. Hola, hola, pues yo estoy hablando. A ver, aquí... A ver, habla. A ver, habla. Hola. Ahora, perfecto. Ahora sí. Tú borra el mensaje ese, que se me ha ido la hora ya. Voy, voy. ¿Cómo te lo borro, tío? No sé, te pones encima del nombre y creo que lo borras. Te tiene que aparecer a la derecha unos tres puntitos o algo así. Un momentito, tío. Creo que... No, no me sale nada. ¿No te deja borrar ese mensaje? No. Pulsar, a ver. Susurraña de amigo. Pero no me... Ahora lo miro, ¿vale? Dame un segundo. Para terminar la partida ya. ¿Tú estás listo o qué, papi? Yo sí, yo estoy adentro. Ah, guay. Pues padre, la partida la queda nada y menos. ¿Cómo estás, cabeza? Muy bien, tío. Aquí está en el alamillo. ¿En el alamillo? ¿Y eso? ¿Mucha gente? No, estaba todo bien, tío. Sí, había gente, pero estaba todo... Ah. Estaba bastante guay. Sí, ¿no? Yo hace poco también estuve allí, tío. Se está muy bien, la verdad. Y más en este tiempo, se está de puta madre. Sí, sí, vamos. Se está de lo más. Sí, sí. ¿Qué ha ido con la parent? Sí, con el Raúl y eso. Ah, con el Raúl también. Ah, guay. Mira, a mí me sale aquí el mensaje, pero tú tienes que darle para borrarlo. Tienes que salir para borrarlo. Sí, tío. ¿Pero tú puedes borrarlo o no puedes borrarlo? No, no, no. Yo, el mío, no puedo borrarlo yo. Ah, vale. Pero si eres moderador, tienes puesto moderador de pulso, ¿eh? Sí, pero el mío no puedo borrarlo. No puedo borrar mi sitio de mensaje. Yo solo puedo borrar los demás. Ah, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te has metido, tío? ¿El qué? A borrarlo. Es que me meto y no puedo. Hostia, tío, he perdido dinero. Un momento. Ah, el partido va a terminar ya. Es que no me sale la opción. Comentario de los moderadores. Enemigos defendiendo sobre la zona. Con que borre este nomás. Sí, sí, se lo estoy buscando, pero no sé cómo puñetoso se... A mí me parece. Busca el mensaje de ser eliminado del chat. Haz clic en el cono. Eliminar mensaje papelera. Voy, espérate. Le he hecho un vistazo un momento ahora cuando termine. Quedan allá. Ya tenía uno atrás. A ver, tío. A ver cómo puñeta es esto. Menciones. Ah, mensajes. Vale, coño. Ya. Ya, ya. Lo he visto. Vale. Vale. Le doy a mensaje. Pero... ¿Y cómo lo borro, tío? Ayúdame, tiene que aparecer algo. Me estoy poniendo nervioso, tío. Estoy muy nervioso. Voy, voy. O si no, baneame o lo que sea, para que se me quiten los mensajes o cualquier cosa. Que es más rápido. Betar, ¿no? Eso es realmente. Barra ban y con el minuto. Pues vamos a hacerlo, tío. Vale. O sea, tiene que salir, tío. Tiene que salir una papelera ahí, hecho. No sé, tío. No me sale, no... ¿Así? Ahí está. Listo. Listo. ¿Vale? ¿Y se ha borrado el mensaje? Sí, 19 es el mensaje eliminado. Vale, perfecto. Ahora me desvaneo. Vale, espérate. Vamos a... Tía, no me vas a con la tontería me he hecho, ¿eh? Y esta es nota con el reggaetón ahí, cabeza. Sí, tío. Con el reggaetón. Sí, tío. Hay un nota en la partida que te ha puesto reggaetón. Como lo antiguo. ¿Te acuerdas con lo antiguo de Modern Warfare 2 que se le ponía... en el micrófono la música de reggaetón? ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Pues lo mismo, tío. Es que es lo mismo. Te cagas, vamos. Vale. Vale, estoy saliendo a la partida, ¿vale? Va a unirme a ti. Vale, esto por aquí. Madre mía, las opciones. Cómo va el puto juego este. Imitaciones de Activision. Aquí está. Vale. Ya me he unido, compi. Vale, pues ahora me puedes quitar un ban ese. ¿Eso cómo es? ¿Un ban? Ah, vale, está aquí. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto. Grex10. Vale. ¿Y salen otra vez los mensajes? No, no sale nada. A mí sí me salen los mensajes. Joder, tío. Me cago en la puta, tío. Es que estoy gilipollas, tío. No. Pero a mí no me sale nada. Está vacío. Recarga tu chat. Que no, que no, que no. Que a mí me salen todas las de eso, tío. A mí me sale todo. Pero si a mí me salta 19 mensajes eliminados por un moderador. Recarga mi página de Twitch. Mi canal. Si ahora acabo de recargarlo, le pongo esto. Vale. Ahora sí. Ya está, ¿no? No sé si estarán mis mensajes o no. No, yo no veo nada. Yo no veo nada. Está aquí todo limpio, vamos. Pero, tío. Vamos a ver. Se me ha ido. Se me ha ido. No, que ya está abulado la ventana y se ha ido para otro lado, tío. Eh, comentar de los moderadores, a ver. No, claro. Ya no soy moderador. Claro. Ahora se me ha quitado. Te voy a dejar ir para otro lado. Ya vamos para adelante. A ver qué tal va esta vaina. Vale. A eso le has dado al revin ese, ¿cómo se llama? Es que no sé cómo se llama eso. No, no, no. Le he dado. Al normal, ¿no? Vale, vale. Dale ese primero para calentar. Voy a darle ahí fuerte. Después de eso le damos un ratillo al otro. Ok. Riquito, riquito. Expulsión, aguantar. Vale. Listo. Vale. Muy bien. Que bueno. ¿Cómo estás, Killo? Tengo tiempo sin saber nada de ti. No te veo ni en directo tampoco. ¿Dónde andas? Últimamente la verdad que los directos no me apetece, tío. Que no... Tampoco estoy jugando mucho. Ah. Ahora no hay nada importante en Fortnite, ¿no? ¿O sí? No, en Fortnite para mí yo llevo ya sin tocarlo más de una semana. Ah, más de una semana. Coño, hostia. Pues sí que lleva tiempo, cabeza. Coño, desde el último directo. Que me has dado modillo de nuevo o ya no lo tengo. Hostia, no te lo he dado, compadre. Coño. Y yo estoy aquí otra cosa. Me pone aquí desactivar como moderadora, Kregs. Activar el moderador. Te lo he vuelto a activar otra vez, ¿no? Ahora sí. Vale. Dejosegamertwitch. Buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bienvenido a todos. Vale. Y yo he visto... Como estoy más o menos viendo así partidas de Warzone. Porque en YouTube es lo único que me interesa. Ah, pero no la tengo porque necesito el Call of Duty y Call of War. Entonces que me den por culo. Tío, pues las famas. Si te encuentras las famas por algún lado del suelo, cógela, tío. Porque destroza, ¿eh? Sí, sí, sí. Destroza, tío. Es que es lo único de verdad que estoy viendo en YouTube, ¿eh? Es flipante, tío. Tengo un regalo como Dispulcro de estar tanto tiempo. Ojo, se viene el regalo de nuestra parte de José Gamer Twitch. Redoble de tambo, CREXO. Vamos, vamos. Se viene, se viene. Pum, pum. Vámonos, tírale, José. ¿Cómo? Que me acabo de conectar. Que no he tocado ordenado. Ah, vale, vale. A ver, eso. Guay, guay. Oye, no pasa nada, José. Es más, el otro día me llegó un comentario por Instagram de Fran, un chaval que es el que se está haciendo cargo de la cuenta de los fans, ¿vale? De Búho, de la página de Instagram y tal. Y el chaval me estaba pidiendo disculpas, tal, tío. De que teníamos un montonazo de exámenes, tal y cual. Y le dije que no pasaba nada, ¿sabes? Que es normal, tío. Que tenéis vida propia y tenéis cosas que hacer. Y yo lo entiendo perfectísimamente, ¿sabes? Pero el chiquillo, pues, no, se sentía un poco mal y nada, le dije que no pasaba nada. Y que estudie todo lo máximo posible y cuando estudie todo lo máximo posible ya... Este capullo, ¿dónde está, tío? No corre nada. ¿Sabes? Estoy haciendo una luz, tío. Porque ahora mismo no veo nada. Sí. Es que de repente se ha hecho de noche en un momento, tío. Oye, son casi las nueve, es normal. Ahora son las nueve. Tiene sentido que se haga de noche. Oye, caemos en nuestro sitio, ¿no, compaí? Vamos, vamos. Vamos a caer en estas casitas, por ejemplo, también. Y vamos a tirarle. Piripi, piripi, pam, pam, pam. ¿Todo bien, no? Que tú estás perdísimo, cabrón. Sí, tío. Yo me he operado de los ojos. No sé si usted lo sabe ya. Me he operado de los ojos. Sí. Lo sabía, y yo. No, sí. Aaron, me ves sin gafas. No me has visto en el directo sin gafas. Sí, claro. Pero usted, yo qué sé, tío. No sé si te has puesto... No, no. Me he operado de los ojos. Este lunes pasado me he operado. Y... Muy bien, tío. Ya de puta madre, ¿sabes? Ya... Pues de verdad que no sé... No tenía ni puta idea si no te hubiera preguntado, tío. No. Yo pensaba que lo sabía. Lo mismo que me iba a encontrar Chuso y todo el rollo. No, Chuso se ha acordado hoy, ¿sabes? Y me ha preguntado hoy. Yo, ¿cómo estás? Me acabo de acordar. Y yo, cae gente, ¿eh? Hostia, lo has caído y ya tomado por culo. Sí. Me mataron, me mataron. Va, tío. Puta madre. A ver, yo me mudé y tal. El tiempo no me da para prácticamente nada de iniciar el juego. Ya casi nada. Hostia, tío. Qué putada. Es que eso, si estás ocupado y liado, tío, eso es lo que pasa. Bueno, y crees eso, eso no. Que me he operado básicamente y esta semana he estado de vacaciones. La siguiente semana estoy de vacaciones también. A mí me extrañó que el otro día verte en directo, ¿sabes? Por la mañana. Por la mañana, no, claro. Ahí estaba probándome porque ahí llevaba... Ese era el segundo día de la operación. Y claro, pues me estaba probando más o menos a ver cómo iban los ojos y tal y cual. O si iba bien o no. Y la verdad es que puta madre. Pero claro, no he estado jugando apenas. Muchas gracias, compañero José, por esa suscripción. Ya somos 10 suscriptores en Twitch, tío. De puta madre. Qué grande eres, compi. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. No sé por qué no aceptaste la notificación, puñeta. No sé por qué no aceptaste. Oye, ¿en esta casa hay gente? Vente conmigo, vente conmigo. Aquí tienes cosas. Tengo gente aquí, ¿eh? Claro, claro. Vente para acá, vente para acá. Aquí hay mucha gente, padre. Uh, corre, 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 corre. Uno muerto, uno muerto. Me mata el otro, me mata el otro. Tienes que venirte conmigo, tío. Tío, tío. Qué lento de mierda la pistola de los cojones, tío. Vengo con la puta madre. Yo te he dicho que caigas conmigo. ¿Tú me escuchas bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Lo que pasa es que estaba dando la vuelta porque me habían disparado, tío. Es que iba con la pistola, iba con la pistola nada más. Claro, pero por eso. Debería haber venido a mi casa y ahí teníamos arma para los cojos. Vale, vale, para la próxima. No pasa nada. No pasa nada. Pero ahora parece que voy saliendo un poco, vaya meses, oye. Es normal, tío. Si te pones, si estás ocupado y tal, es normal, tío. Porque si no... No tienes tiempo. Mucha gente me lo dice que no tienes mucho tiempo y es normal. Yo lo entiendo perfectamente, ¿sabes? No hay ningún problema. Oye, ¿por qué no has saltado la notificación tuya de que te has suscrito, tío? No me sales. Porque no lo tendré configurado en el Triplab. Sí, bueno, lo tengo configurado en... Como siempre... Pero en el OBS, no en el Triplab. ¿Cómo? ¿Cómo ves? Ah, no, no, no. Pero yo estoy siendo directo con un ordenador ahora nada más. Por lo tanto, solo tengo ni puta idea. No sé, no sé. No tengo ni puta idea. Suele salir siempre. Pero ahora no sé. Vamos, es que no sale ni en la fuente de actividades de Twitch, ¿eh? Que tampoco sale ahí. Y suele salir. Porque ya es costumbre y no hace falta, claro. Muchas gracias por esa suscripción, tío. No sé a cuánto tiempo le has dado, José, la suscripción. Aquí te sale un 1 de suscriptor durante dos meses. Así que supongo eso es lo que durará tu suscripción, ¿no? Así que muchísimas gracias, tío. Te agradeces. Es más, me ha llegado ya el pago, tío, de Twitch. Me ha llegado ya el pago. ¿Has cobrado? Sí, cobré el 14, 15. Me llegó el pago de Twitch. Yo tenía dinero acumulado de antes. Ah, de antes, ¿no? Que eso no caduca, ¿no? No, no, no. Que va, que va. No caduca, no caduca. Eso se quedó ahí permanente un año o por ahí, más o menos, ¿eh? Tenía 50 pavos acumulados. Y claro, como tenía que llegar a los 100 por cojones, pues no... ¿Sabes? Estoy marcándome... ¿Una tiendecita? Una tiendecita. Mira, pues aquí tienes una tienda, si quieres. Vale. Aquí hay un puesto de socorro. Ahí tienes una tienda. Si tienes dinero, claro. Todavía no tienes dinero. Me falta 800, creo. Aquí tienes otra tienda. La que tú veas más así, más asequible para ti. Porque escucha que al lado vale, aquí arriba. Sí, me llegó, tío, el pago y bien, la verdad. Está bien, por Paypal. Yo lo tengo por Paypal, no lo tengo por tarjeta. Que me llegue a dar cuenta de Paypal. Y yo estoy escuchando, hasta acá me está volviendo... ¡Oh! ¡Uy, hostia, qué buena! Me ha marcado. Me he tirado. Vale. ¿Al paso? Te he marcado... Esta y esta. Como la que tú quieras. Yo creo que aquella de arriba está más cerca, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 150 metros, más o menos. Aproximo. Y yo, pues iba... Dime. Que eso, tío, no tenía ni puta idea de que te habías operado. No te raya, no te raya. O sea, sería que te ibas a operar. Porque, de hecho, se me lo dijo. Claro, como a ti no te veo nunca. Vamos, no te veo más ninguno nunca, en verdad. No, hombre, me veo pero poco, la verdad. Poco, poco. Los fines de semana. Que como el Chuse, eso me lo dijo, digo... Claro. No, es que fue... Y yo, es que la verdad que... Siren, tío, siren, tío. Están aquí gente, tío. Tiene silencio mortal, que lo sepa. Ahí está, en esa casa de enfrente. No, no puedo, no puedo, no puedo. Se me complica, voy al otro. Márcame el otro, porfa. En azul, ahí está. Dos años y dos meses en YouTube como miembro. A saber cuándo te habrán quedado los muis. No, en YouTube, dentro que cabe... ¿Y ese helicóptero? ¿Qué coño? What the fuck? Te intentaba matar el nota, el capullo con el helicóptero, tío. Hostia, tío. Pero que le he hecho la ahogada porque el nota me venía a atropellar. Aro, aro, eso te iba a matar con el helicóptero. Te has agachado y no te has fallado. Me he metido debajo del helicóptero para que no pudiera. Desde el momento que ha venido... Ante, tío. Y YouTube, más o menos... En YouTube me has... Fíjate, llevo mucho tiempo en YouTube y la verdad que me han costado un montón, la verdad, es el tema de conseguir la pasta. Bubo, vente para acá. Aquí tienes cosas, ¿eh? Vale. Y tienes un cofre. Y ahora te voy a entrar al compás. Sí, sí, voy a autorizarlo. No, no lo he cogido. Arriba ahí tienes un cofre. Y si te hacen falta placa, ya te doy alguna. Sí, bueno, y armas, porque lo que había ahí arriba era una escopeta, ¿sabes? ¿Y no estás dando a la caja? Un lanzacohete. Ah, mira, tengo aquí un M4. Silencio, muerto. ¿Tienes placa? Vale, sí, placa, sí. Placa necesito. Tienes... Te he dejado aquí... Sí. A ver, con YouTube he ganado mucho más dinero, obviamente, porque me he pegado mucho más tiempo. Pero... En Twitch, el tiempo que llevo en Twitch, que no llevo, que llevaré desde enero, si no me equivoco, desde enero o febrero llevo aquí y ya, pues fíjate tú, ¿sabes? Y yo sigo teniendo una media de 10 suscriptores por mes, en 3 meses cobra. Sí. ¿Y eso qué, tío? Eso, a un coño. No, a un coño no es. Sí, a un coño. A un coño, sí. Así son los coños, para ti, ¿verdad? Eso es para hacer click, tío. Me cago en los muertos. Tío, es verdad. Ah, que el de José Gimer este... ¿Dónde? ¿Dónde cae? Allí, a 200 y pico. Es el que ha sido miembro de tu canal en YouTube un viaje de tiempo, ¿no? Ese, ese. Que fue miembro... Si no llego a los dos años, le faltó el cantum duro, vamos. Le faltó el cantum duro. Este hombre se ha dejado el partner en mi canal, la verdad. Eso es decirlo. Se ha dejado. Nada más que nada, lo que le vas a tener que pagar es... Yo voy a tener que pagar unas vacaciones, tío, algo. O tener un detalle con él, porque vamos. Regaléle un ordenador, un monitor. Muy top. No, no, pero sí, sí, la verdad que sí. La zona está en Mordor, ¿eh? Vale, pero ahora nos iremos. ¿Tú has cogido la caja ya? ¿O no? Hay un subfusil aquí. Esto que tiene el fantasma. Sí, vámonos. Hostia, se ha tomado por culo a la izquierda. Vamos a coger coche. Exacto, sí, 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 sí. Dos años y dos meses y sigo ahí. Sí, sí, tío. Pero sigue... Sigues poniendo la suscripción, cabrón. Sigue siendo miembro en el canal, tío. Y seguiré siendo mientras le siga dedicando tiempo a esto por lo que vale. Hostia, madre mía, tío. Me vas a hacer hasta llorar y todo. Me cago en mis muertos. Estas cosas no me las puede decir, que estoy sentimentada, tío. Tírale, papi. Muchas gracias, José, tío. Eso se agradece, la verdad, que muchísimo, ¿eh? Ahora con YouTube lo único que estoy haciendo es resubir los directos que hago en Twitch y un par de vídeos y tal, ¿sabes? Poco más, la verdad. No le estoy dando tanta caña. Sí, sí. Me costó convencerle para que se viniera a Twitch. La verdad que sí, eso sí es verdad. Me costó, le costó, le costó. Yo le dije, tío, Twitch es mucho mejor para los directos, para los eventos, para todos los miembros, tío. Estamos mucho más guapos. Y YouTube es para los vídeos. Bueno. La verdad que sí, que me están rastreando, compi. Sí, sí, por eso. Me vas a quitar aquí en medio. Sí. Y... Pero sí, tío, la verdad que sí, que... Pero la verdad que... Bien, tío. En verdad me lo he pasado muy bien en YouTube. Lo que pasa es que ya llegaba un momento en que YouTube, tío, no hacía... Tío, nada más que daba por culo, tío. Literalmente. Solamente daba por culo. Y sigue siendo... Y dando por culo. Me están siguiendo llegando notificaciones de... De derecho de autor. De vídeos de... De un año, tío. Y yo digo yo, ¿pero qué coño pasa, tío, ahora? Tío, ¿qué cojones le ocurre a la gente? Yo me metí a ver mis vídeos y estas mierdas. Ahí hay un coche, cuidado, por allí. Y tenía... El esto. Tenía vídeos borrados, tío. Me los había borrado en YouTube. Sí, sí. Te los borras y les suaves a polla, ¿sabes? Aquí hay gente. Vamos para... Sí. Vamos para esta parte. Por aquí. Avanzo. Sí, sí. Porque estoy escuchando aquí una caja. Mira, aquí hay una caja roja de esta, tío. Tírale. Tío, Bo, llevo... Eh, aquí tienes esto. El helicóptero... Voy para allá. Tengo mucha pasta, eh. Toma, Bo. Dime. ¿Cuál es tu eso? Y vamos a hacer la mitad, más o menos. Sí, más o menos. Si compramos... ¿Podemos comprar un... ¿Comprar un OVO? Un OVO cada uno. Vale. Eso que tú estás poniendo ahí, José, se agradece mucho, tío. Sí, hombre. Y eso se agradece a la normalidad. Y yo, más gente como nosotros, ¿sabes? Aquí la autorreinemación. Cómpratelo. Yo me he comprado el UOV. Toma por culo. Lo tiro yo, ¿vale? El UOV. Tío, es que hay cosas aquí, yo. Ven para acá. Mira, tú lo quedas aquí, padre. Bueno. Placa. Madre mía. En el edificio, eso de dos plantas, eso de ahí tiene que haber gente seguro. Están ahí todos, ¿eh? Bajo mi punto de vista, el tema es de que los dos, bueno, un poco peor, yo lo entiendo en los nuevos, pero en los antiguos también debería de... Me he explicado. Sí, sí. Es que yo no sé por qué hacen eso, tío. Es una tontería, la verdad. Y muchas veces a lo mejor te borran un vídeo el cual la he dedicado mucho tiempo, que a mí muchas veces me la pela el tema de que me cojan el copyright, ¿sabes? Yo sé que no voy a ganar una mierda con el vídeo. Yo voy a ganar una basofia. Que me dé igual, pero que me lo borren, tío. Es más, me han llegado vídeos hasta que me lo han desmonetizado en otros países, ¿sabes? Yo me he quedado en plan, digo, bueno, pues nada, hijo. Digo, por nada. Dios, que ni nadie, ¿o qué, tío? Caro, José, eso sería lo suyo. En plan... Tío, voy a subir aquí, ¿eh? Tío, es que hay una casa, creo, ¿no? Una caja, que diga. ¿Dónde está? Oye, aquí hay un nota. ¿Lo matas? Sí. Muerto, loco. Buena. Buena, hermano. Estamos en zona, ¿no? Sí. Estamos bien, estamos bien. Aquí los nota campeando. Vente, huevo, aquí vamos. Voy, 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 voy. Pero esto no ha ocurrido, tío. Porque iban los dos con mira térmica, ¿no? Vas ahora. Eh... Vale, pues nada, aquí tenemos un montón de cosas, ¿sabes? Para dar pulsación. Hostia, el franco. Los dos, tío, estaban aquí los dos, cabeza. Tío, aquí se escucha gente, ¿no? Esos son disparos aquí al lado. Aquí un helicóptero que acaba de aterrizar, ¿no? No, yo he subido por ahí y no me he encontrado a nadie. No veo a nadie. Digo que ahora mismo a cuatro notas. No me he cargado. Yo, qué raro noto este juego, de verdad. Este juego, al jugarlo, tío. Estoy acostumbrado a jugar Black Ops 4, tío. La movilidad es muy diferente. Y juego a esto, guillo, y eh, no sé. Sí, José, tío. Lo mejor para hacer streaming es Twitch. Yo estoy muy contento, la verdad. Yo... Sí, ahora sí estamos muy mijitos el cabrón. Pero bueno, mientras... Mientras emplazas contenido como siempre haces y todo rollo, no creo que haya problemas. Aparte, tío, en YouTube, José, lo que me pasaba es que estaba como... como censurado yo, tío. Tenía que estar haciendo directos de Call of Duty constantemente, tío. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Si no hacías directos de Call of Duty, me veían una persona. Una persona, una persona. Y claro, ¿qué pasaba, tío? Pues digo, oye, en Twitch, algo que me sale de los cojones, el que me quiera ve que me vea, y el que no, pues no pasa nada. Ya me verá los directos resubidos en YouTube, ¿sabes? No pasa nada. Y aquí en Twitch, pues, juego a los juegos que me sale de los cojones, ¿sabes? Hombre, es que... Y también cómo funciona Twitch, de cara directo y todo rollo. No ves a nadie, ¿no, tío? Sí, veo uno, pero están allí. ¿Qué ator es ese? Ni de coño le estoy de aquí. El helicóptero, el helicóptero. No, ni de coño, ni de coño. Tiene... Tiene UAV, ¿no? ¿Semi sí que es puñeta ello? Eso es del evento. Yo UAV no tengo. ¿Ah, no? ¿Habrá que ir a hospital, encabezar? Vamos a pillarte un trato. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Ah, no, no, no. Me rayo, me rayo, me rayo. No, coño, tío. Nos vamos a ir de aquí, ¿no? ¿Qué tal, chupetín? ¿Cómo estás? ¿Cómo ondas, compitrueno? Están aquí pegándose. Hay un helicóptero aquí. Uy. ¿Para mí qué le doy? No sé si es que allí no llega esto o yo qué sé. No sé, no sé. Yo no... Porque yo más de una vez le he dado... Vamos, que no sé cómo no ha dado esa bala. Oye, el helicóptero que se está así moviendo... Eso, qué puñeta, ¿eh? ¿Hay gente? No, no. Ah, va, se está parando ya. ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá o qué, tío? ¿No nos vamos a quedar aquí, no? A ver dónde cierra la zona, tío. O ver, si tenemos aquí la altura... Vale. ¿O estamos aquí como unos enfermos? Te he comprado una manga de estas pavadas, tío. Mira, ahí hay uno, ¿eh? Allá abajo, mira, mira. ¿Dónde, dónde, dónde? Allá abajo, ahí abajo. Está subiendo la tirolina esa. ¿Has visto? Sí. Yo no le doy ni uno, padre. Me cago en los muertos, pero qué... Mal, tío. No quiero sonar esa verdad, pero estos serán mis últimos directos. ¿Qué te pasa, chupetín? ¿Qué te ha pasado, compi? Tengo que ir a hacer la cena después, si me da tiempo, dentro otra vez. Vale, muchas gracias, Ose, tío. Un solito muy grande y un abrazo. Ha cogido el helicóptero. Puto. Y yo lo que creo es que no llega hasta allí esto, tío. Puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente. Te digo yo que no. Esto que es rara de pulsaciones. Y nadie, ¿no? Mucha suerte, muchas gracias. Nos ha cerrado perfecto, tío. Uh, pues bien. Viene el helicóptero. Viene el helicóptero volando, creo. Sí, aquí está. Me pica al oído, tío. Como mismo está cerca de Comercial Perú es más grave de lo que pensé. Sí o qué, tío. Holy. Pero tampoco... ¿Que van a dejar que pase como... ¿Que se va a convertir en Venezuela o qué? No creo, ¿no? Que se convierta como Venezuela, ¿no? Estamos en la zona segura. A ver qué pasa, ¿qué pasa? Chupetín que es de Perú y hay elecciones. Y parece ser que... Que bueno, porque el comunismo va a entrar en Perú ahora. Y puede ser que se convierta como Venezuela. Que está súper todo... Súper todo restringido. ¿Sabes? Una paranoia buena. Sí. Mucha tela, vaya. Ya, a ver. Estamos aquí campeando como paguato, ¿eh? Y yo sí, pero porque tenemos... Ahí hay uno, aquí yo. Roto. Está tolgadísimo, ¿eh? No tiene escudo. Pero no me... Ese está detrás del árbol, ¿no? Sí. Y a ver si le veo el arma. Pues le quito todos los escudos al cabrón. Pero no lo ha matado. ¿Lo tienes fichado en nota todavía? Chico mirándolo, pero no lo... Está por aquí. Ahí tiene que estar. Tiene que estar ahí. Sí, le veo el arma, creo. Queda poca gente, ¿eh? Y otro. Ha bajado uno, ¿eh? Ha bajado. Roto. Está en la casa esa, ¿eh? En la casa esa he metido ahí. Tío, de verdad. El segundo tiro es el que falló siempre. Venga, vamos a un muerto. ¿Lo has visto? Sí, detrás de la casa. Tocado. Buena. No, le he dado un tiro, pero no lo ha matado del tiro. Avísa cuando te dé la kill. Eh, no, no lo ha dado, no lo ha dado. Lo mismo en nota se realiza, ¿eh? No, ha eliminado. Baja, compi. Me acaban de disparar, compi. ¿A ti? Sí. ¿Dónde? No lo sé. Pero he escuchado un sirvido de bala. Hijo en la sexta gente, ¿no? Uy, yo, la zona hay que movernos, ¿eh? Sí, ahora volamos, ahora volamos. Sí, tenemos que ir muy buena. Vale, lo veo. Ah, no, no lo veo. Vaya camperuzos somos, ¿eh? Y yo, que en verdad teniendo a la zona a favor... Ya ve. Porque en verdad ruchea aquí en Warzone a muerte tampoco te vale para nada. No, aquí no, aquí... Ya ve. Nos quedan pocos, ¿eh? Todos a la zona segura. Nos vamos, ¿no? Nos vamos a tener que ir, sí. A ver si sigo leyendo, Chupetín. Estamos en un conflicto armado. Ese tío yo no sé si se ha ido, ¿no? Ya, ¿eh? El de antes. Me acaban de disparar a mí también. ¿Ah, que sí? A ver. Para que no sé dónde está. Ah, mira, ya lo he visto, ya lo he visto. Tío. Mismo sitio de antes, ¿eh? No te ha pasado nada, no te ha pasado nada. Voy, vaya. Uf, ha pasado nada. Nos deberíamos de cubrir por aquí alrededor, tío. Por las estructuras y estas mierdas. Nos deberíamos de quedar por aquí cubriéndonos, tío. Está bien, por aquí tenemos sitio para cubrirnos y eso. Sí. Yo estoy esperando a que termine primero la de esto. Vamos, vamos, vamos. Vale, te digo, tenemos que ir muy juntos los dos, ¿eh? Hmm. Vamos por la parte de los trenes, ¿no? Que sí estamos cubiertos los dos. Ahí va. Tenemos que estar pendientes a los notas de dónde están. Dios, aquí podemos aguantar bien, ¿eh? Ahí por el donde está el armamento, la entrega del armamento había un nota. Los vanos le dan ninguna bala. El nota tiene que estar arriba del todo, tío. Dios, podemos subir arriba, tío. ¿Hacemos eso? ¿Arriba dónde? Ah, ahí arriba. Y damos la vuelta y entramos en el tejado. Sí, vamos. Se están pegando aquí al lado, ¿eh? Sí, sí. Eh, no nos da tiempo, ¿eh? No, 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 no. Sí, no tenemos... Yo no tengo más cara. Yo sí tengo, pero no nos renta, tío. Vamos a irte pa' acá, pú. Vamos a irte pa' acá, pú. Vamos a irte pa' acá conmigo. A ver a dónde... ¿Dónde cierta? Podemos ponernos debajo de aquí y esperar a que esa arte es nota. ¿Sabes? Allá enfrente, allá enfrente hay uno. Marca, marca. Siempre tienes que marcar, tío. Por aquí. Ah, vale. Ahí viene. Muerto. Muerte, muerte, muerte. Vente pa' acá, vente pa' acá. Eh, eh, atrás mía, atrás mía. Vente pa' acá, vente pa' acá. Me han reventado, vos. No te puedo ir pa' allá. No, me han reventado, me han reventado, me han reventado. Joder, tío. Uno, dos. No está campeando en la zona. No está campeando en la zona, tío. Cuidado, no te vienes pa' allá, no te vienes pa' allá. Quédate por ahí pegado, iba. Te quedan tres, eh. Cuatro, pero. Buah. Voy a morir. No, aguanta, que le hagas ganas. Ya, ya, ya. No, están los dos, están los dos. Están los dos, están los dos. Aguanta, aguanta ahí como una rata. ¿Te van? A ver si pasan de ti y se pegan. A uno por lo menos me quiero llegar. No he jugado así en mi vida, padre. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Es posible, tío. Estaba en un sitio, tío, que digo, no me puedo mover ahí. Ya, ya, pero es que la putada... Tío, como me mueva, me matan. Yo que sé que estaban rodeándome ahí. Yo me creía que la última zona iba a volver, pero que va... Claro, yo pensaba que la zona iba a seguir por ahí. Y digo, me va a coger de puta madre, pero al final se ha movido pa' la otra lado. Y digo, guau, pues entonces ni de coña. A ver si crea que podemos, Maduro. Eran malo, este pata de la última izquierda, el peor, ni habrá libertad de expresión. Encima, amenazados, van a expropiar los canales de TV, propuestos, empresas de todo tipo. Perú será Corea del Norte. Encima, dice que los terroristas no se han asesinado. Si no eres y se conoce a Maduro como dictador. Madre mía. Joder, tío. Esperemos que... Que obviamente nadie lo vote a ese hombre y siga sin, tío. Porque, madre mía, tío. Que haya... Que a día de hoy haya... Haya partidos así, tan extremas, tío. De verdad. Sin sentido alguno. Bueno, pues vamos a repartir otra, ¿no? Sí, me digas. Qué estrés. Ya ves. Tío, hemos estado cerca, tío. Yo llegaba a haber ganado esta partida y no ves. En primera partida he ganado, eh. Y ganado, tío. Hemos quedado cuartos, eh. Que ni tan mal. No, la verdad que no. Yo he matado a dos, eh. He matado a nadie más. He matado a seis, creo. A seis, hijo de puta. A ver, estás hartado, estás hartado. Pío, tú estás hartado. Yo veo la partida del flex este. Que se hace mínimo 20 bajas, ¿sabes? Pero... Illo, sí, esa gente. Illo, eso es demasiado. Illo, no te están todo el día viciando y... Y yo qué sé. Nada más que sí, que es flipante. Es una cosa... Vamos. Es que tú... Como los ves tú jugando, tío. Tú dices... Illo, de verdad. Ahí es locura los notas. ¿Cómo puto juegan los notas, guillo? Illo, pero es que ponte que tú te dedicas a esto. Le echa todos los días 12 horas, pues... Hombre, claro. Ya llega un momento de... Que si no te sabes... Que si no sabes jugar bien ya... Ya para qué vamos nada, ¿sabes? Claro, claro. A mí lo que pasa es que el flex no lo veo, la verdad. Yo es el único que veo, tío. Es que es el único que veo, macho. A mí no me cuadra mucho como es, tío. Bueno, Chupetín, esperemos que te vaya todo bien. Así que estás aquí para relajarte, compi. Relájate viendo el directo. Pregúntanos lo que quieras. ¿Cómo la tenemos? Un día hablaremos de política en mi canal, pero eso es un charlando, tranquilo. No os preocupéis. Que, por cierto, tengo otros temas de conversación también que hablar. A ver si un día me pongo ahí a hablar. Porque... Y yo, la última moda, ¿sabes cuál es? ¿Qué es eso, tío? Sorprendo, tío. No, no. Yo creo... No sé si te vas a sorprender. A mí me sorprendió lo vi ayer, tío. Y yo, la última moda de TikTok y todo para los chavales jóvenes es... Irte a buscar a chavales y chavalas pijas a pegarles, tío. Una paliza. Y grabarla. ¿Y esto por qué? No sé, eso es la moda, tío. ¿Has caído conmigo? Estoy en tu misma casa. Esa es la moda, compi. ¿Cómo te queda? ¿Helao, no? Estoy en tu misma casa aquí, compi. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás aquí. ¿Y yo he llegado por aquí? Nada, la gente tiene una de aquí. Tío, te quedas helado, de verdad, ¿eh? Es que es algo... Mira aquí al lado, mira aquí al lado. Mira aquí al lado, no. Coño, me has asustado, tú. Tiro UAV. Tiro UAV. Hostia. Ahí está. Tengo aquí al lado, tengo aquí al lado. Sí. Está en la casa. Ahí está. Muerto. Buena, niño. Qué buena. ¿Y yo cómo pega la U, no? No, no. Esa aplicación no vale para nada, te lo digo de verdad. Esa aplicación no vale... Vete para acá. Vos, estás aquí en la casa. Sí, está en la ventana, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Tú sabes mucho... Me gustaría tener un... Aquí hay un sniper, ¿eh? Esa gente no nos los comemos, tú lo sabes, ¿no? Yo creo que sí. Una granada, tío, lo pego tieso. Pues... Vamos a coger por aquí para la derecha, vos. Espera, espera. Aquí hay un sniper, si quieres, Quillo. Cuéntenos, cuéntenos. Tengo una ligera, mejor. Hijo de puta, tío. De verdad, qué asco de nota, macho. Está en la ventana. Sigue en la ventana, ¿eh? Sigue en dentro, tío. ¡Hombre, Coccolo! ¿Qué tal, máquina? No, no, yo tampoco uso esa aplicación. Sino simplemente vi la noticia, ¿sabes? Voy, 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 voy. ¡Hostia! Me revienta, me revienta. Me da tiempo a revivirte, me da tiempo a revivirte. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estás? No estoy en la casa, cabrón. Estoy fuera. Aquí. ¿Y eso que anda sin lentes? Me he operado, Coccolo. Vienen, 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 vienen. Va, me han reventado, me han reventado. Sigue, sigue, sigue corriendo tú, sigue corriendo tú. Te vienen, te van, te van, te van, te van. Está aquí, está aquí, está aquí. Ha subido, está ahí, en la planta de abajo, en la planta de abajo. Está por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ah, qué hijoputa, tío! No me he enterado, tío, tío. Hay un momento que te tiene que mutear o algo porque no me entero. Ah, ah, del juego te refieres. Claro, porque... Ah, vale, vale, vale. ...y no me entero, tío. No me he enterado cuando me he venido. Sí, tío, todo bien, todo perfecto, la verdad. Sin problemas. Ya me he operado y ya estoy bien. Ya hablaré también de eso, de la operación. Para la gente que tenga lentes. Ya, me toca a mí. ¿Te toca a ti? Vale. Sí. Al medio, va al medio, va al medio, va al medio, va al medio, en el medio, tu derecha. Te lo encuentras. ¡Uh, el saltito! Va, te espero, ¿vale? Sí, sí, sí. Me ha reventado, tío, no te creo, tío. A tu compañero le han dado una paliza. Lo mandamos a casa. Solo quedas tú en tu equipo. Termina el trabajo. Vale, hay gente. Tío, pues no llegábamos malas armas, tío. Yo llegaba al lado, tío. Su puta madre. Lo que pasa es que el capullo... Lo que pasa es que el capullo ese, tío, que era más campero que sus muertos. ¡Puño, qué de gente hay ahí, padre! Un arma. Un arma. Otro Pelinton. Su puta madre. No quiere nadie más. Ajá, que te mataron rápido. No sé si mataron rápido, la verdad. No, no creo que lleven hacks. Dudo que lo lleven. Tiene nadie, ¿no? No. Me cago en su muerdo, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño? El fracaso es un sabio maestro. ¡Hostia, desde arriba, tío! Sí, loco. Buah. Me cago en la puta, tío. ¿Por qué no habrá más partidos como Vox acá en Perú? ¿Como Vox? Creo que has puesto el peor ejemplo, tío. Sí. Es extrema derecha. Es más, no debería haber ningún partido. Ni Podemos, ni PSOE, ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni sus muertos. Todos quemados. Todos quemados. Debería haber gobernado Crexio y yo vicepresidente del deporte. ¿Alguna vez te dio estrés vos? ¿Alguna vez te dio estrés? Estrés. Bueno. Tengo que pensarlo, la verdad. Creo que no. Que nunca he tenido ataques de ansiedad, ¿no? Ataques de ansiedad creo que nunca he tenido, tío. La verdad. Yo creo que nunca me ha dado un ataque de ansiedad. De estrés quizás el tema de que si, por ejemplo, tengo que hacer muchas cosas y no me da el tiempo suficiente para hacerlas, ¿sabes? En ese caso sí me estreso un poco, pero no nada de estar mal, de estresado, de tal. Yo creo que no, que nunca me ha dado, nunca me ha dado ese punto, ¿sabes? De estar así. Vamos, eso es normal, ¿sabes? Las personas es normal que les llegue un momento de estrés, de estrés por, yo qué sé, por problemas familiares, de pareja, de trabajo, de millones de cosas. ¿Sabes? Si supieras que de 18 partidos en Perú 15 son de izquierda, madre mía. A mí es que la política cada vez la veo más tontería, más paná. Porque es que cada vez es una mierda, la verdad. Cada vez no vale paná, cada vez noto que no... Exactamente. En vez de intentar ayudar para ahí, el partido que sea, ¿eh? Lo digo por el partido que sea, porque todos para mí son todos iguales, de hijos de puta y de ladrones. ¿Por qué Vox es un mal ejemplo? Porque tú estás hablando de extrema izquierda y Vox es extrema derecha. Aunque no se consideran extrema derecha, pero son extrema derecha, obviamente. Y yo noto que, tío, que en vez de solucionar los problemas del país, que en este caso es España, que hay muchísimos problemas, porque hay muchos problemas los cuales hay que solucionar en este país, en vez de hacer eso, lo que hacen los notas es insultarse y echarse cosas y mierdas en cara, ¿sabes? De, pues tú hiciste esto, pues tú hiciste lo otro. Sin ir más lejos, Chocotín. Vox lo que ha hecho, en toda la pandemia, en vez de apoyar y buscar formas para ayudar, dejando de un lado la posición. Por tema de la pandemia, los notas lo que han hecho es meter más mierda. Claro. Y conectar más a la gente. Claro. Hostia. No vea ese, padre. Y eso es el problema. Claro. Hostia, tiro lejano con la pistola, padre. Ese es el problema, tío. Willyre es presidente. Ojalá. Willyre está más a gusto en Andorra. No, ni nada. Para mí que se viene para acá. ¿Ya tienen que pagarle dinero a ese hombre para que se venga para acá? ¿Qué es eso? ¿Que los políticos no valen para nada? Sí, vamos a caer en otro lado. No tengo problema. Vamos a caer... Podemos caer en Lambert, tío. Hace tiempo no caemos ahí. Willyre está en Andorra. Sí, hombre, claro. Ya sé ya... ¿Cuántos años tiempo lleva ya? ¿Cuatro años? Llevará ya tres o cuatro años allí. Yo creo que sí. Más o menos llevará eso. Yo creo que sí. Nada, la política es que le peren. Lo de los dispuestos de aquí es una pasada. Bueno, sí, eso ya es... Qué cabrón el Willy. Cuidado en su puta madre. Yo entiendo que se vayan, tío. Porque tú aquí tienes unos impuestos que flipan. Me están disparando aquí. Y yo... Y yo... De verdad, tío. ¿Dónde, tío? Desde arriba, desde arriba. Vienen para acá, vienen para acá. Cuidado. Me han pasado, me han pasado. Ah. Me cago en su puta madre. Están enfermos los notas, eh. Y yo desde arriba los noto aquí yo. Su puta madre. Sí, le quitan el moco ahora. Arriba en la caja, compi. Sí. Escopeta, tío. Hostia, me has cagado, cabrón. ¿Qué? Porque me has pegado una respiración en toda la nuca. Este sitio no es muy bueno, eh. Viva Estados Unidos, Florida. O sí. Vamos para acá, tío. Vamos para allá. Sí, sí. Ya han coido todos los cabrones estos. Una me dice, es el único que tengo. ¿Te puede creer? Sí. ¿Le podéis preguntar a Grecia y BlackWords4Blue tiene pase de temporada? ¿Lo tiene o no? No sé. Ni puta idea. No lo he jugado. Yo el último blanco que oveo fue el BlackWords4. No, pero ese BlackWords4... No, perdón. BlackWords4Blue. Ese no es el BlackWords4, creo. No lo he jugado ni vida, Julián. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué te dejo esto, eh? Un radar táctico. Sí, voy a coger su fusil y me da un. Yo llevo ya, si no me vas a hablar, cocción. ¿Esto qué es? No, ruta de embarque o no. Ah, es la misma, coño. Eh, voy a luchar por aquí, eh. Estoy yo por aquí. Tenemos 3.000. Todavía queda un montón de dinero. ¿Para qué, para qué? Para el suministro. Tenemos aquí una tienda al lado. Aquí lo que hay es un huevo de balas, tío. Me estoy encontrando. Eso es bueno. Pero un montón me están sobrando ya. Eso es bueno. Qué mierda de arma, de verdad, eh. La Milano esta creo que tiene buena pinta, tío. ¿Qué opinas de Marbella Vice? No he visto nada, tío. Yo sí he visto y es una locura como lo tienen organizado. ¿Pero en plan guay? Me encantaría un día a rolear. Me encantaría un día a jugar al roleplay, tío. Llevo un montón de tiempo queriendo, pero no quiero hacerlo solo, ¿sabes? A mí es que eso no me llama mucha atención, tío. Tío, eso en verdad tiene que estar atrás de guapo. Ve cómo vas avanzando, ¿no? No lo haces y eso. No, la verdad es que no he visto nada de eso, cocolo, tío. No he visto... Aquí hay gente, eh. ¿Dónde? Hay un coche, tienes un coche ahí, cuidado, eh. No, se han bajado, se han bajado, se han bajado para acá, eh. O sea, se arma malísima. Estoy matando a la espalda, tío. Voy a ayudar, voy a ayudar, voy a mejorar. No fallan, tío. No, no, no fallan balas, tío. El compañero está en el gulán. Si sobrevive, podrá redesplegarse. Adentro, yo con... Avísame, avísame. Si superas el gulán o no. ¿El qué? ¿El qué? ¿Ha superado el gulán? No, así hay... Creo que voy a entrar ahora. Niño, sube, hostia. No quiere nadie, ¿no? Por si acaso. No lo juro. Vale, voy para adentro. Vale. Voy a coger un tío, tío. Pues a menos pasa a ver dónde está un enemigo. ¿Es normal que ahora odie el país donde vivo? Obviamente. Obviamente que sí. ¿A cuánto lo dejado? ¿A cuánto lo dejado al matar? Lo dejado un toque, tío. No hay dinero, tío. Ya está. Ya lo tengo. ¿Es el más cercano, tío? ¿No hay otra? No sé, tío. ¿Cómo que no me marcas? Sí, sí. Creo que es la más cercana. Hostia, es que el tío de la recompensa está ahí, tío. Y van a ser dos, seguramente. Voy a esa, voy a esa mejor. A la de 400 y pico metros. Cuídate un vehículo. Bueno, ahí va. Es que no me llama el roleplay, tío. Y si no me... Oh, mira, la ha matado. Y como no me llama tanto el roleplay, pues no he visto nada, tío. No he visto nada del Marbella Vice ese, raro. Estoy viendo que van a campearme por aquí como un perro, tío. No sé por qué. Estoy viendo venir. Tío, me emparanoyan un montón los cohetes, tío. De verdad, eh. Estoy todo el rato escuchando los cohetes, tío. Y pienso que es un helicóptero o yo qué sé, ¿sabes? Coño, son los pájaros. Está por aquí la tienda, ¿no? Sí, ahí al lado. Vale. Uf, pero es que hay gente, tío. Tienes a uno ahí delante, a la izquierda. Te acabo de escuchar. Sí, usted me ha escuchado algo. Ah, me ha hosteado, Coca-Cola. Muchas gracias. Corre, 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 corre. ¿Dónde está la tienda, coño? Hostia, que está fuera, tío. Tiene nadie, ¿no? Vale. Hay una caja nada más, ¿eh? Así que esas son nuestras. Vale, estoy mirando si hay por aquí gente o no. No. Yo no he visto a nadie. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos. ¿Me recomiendas una peli, buvo? Please. Hostia, ahí son dos cajas, coño. Pues una peli... Ahora están echando Harry Potter en la tele. Harry Potter, la mejor saga que hay. Garot es aquí, tío. Película... Hay gente por aquí, ten cuidado, compi. Sí, 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 sí. Voy para allá, voy para allá. Están en el bunque, creo, ¿eh? Están ahí en el bunque. Voy por aquí. ¿Esto qué es? ¿Esto es un sniper, tío? Esto no. Voy a llevar el RPG a chuparla. ¿Cómo no? Una peliculada te puedo recomendar. Ahora mismo no me sale ni una, tío. La última que vi... La última que vi fue con mi novia, fue Crepúsculo, tío. Que no la había visto. Para saber cómo estaba la película. Una mierda. Bueno, en verdad, tú sabes. La primera es una basofri, no vale para nada. Pues a mí me gustan las peleas, ¿sabes? Pero ahí no hay pelea todavía. ¿Vamos, no, no? De aquí. Sí. Aquí. Estamos en el círculo. Todos en posición. Creo que me vienen detrás, ¿eh? Me parece escuchar como unos pasos por la chapa o algo así. No, no veo nadie. Vamos a correr rápido. Gracias, bu. Yo recomiendo a la anaconda asesina a UBS Miel Califa. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. No dispare, no dispare mejor. Porque está un muleo. Estaba comprando cosas, tío. Los notas en la tienda. Yo lo he roto, pero no lo ha muerto. ¿No tiene? Si te doy, tengo cinco. Están en la tienda, ¿eh? No, me han reventado. No tengo, no tengo nada de placa. Me revientan, me revientan. Me vienen por la espalda, tío. Menos mal. ¿Con la espalda dónde, tío? No lo veo. No lo veo. No lo veo, no lo veo. ¿Tienes placa? Sí, voy. ¡Eh! ¡Atrás! Corre, corre, corre. Roto, roto. Está roto. Me disparan por allí también, también. Por allí por el frente. Y yo, tío, nos han hecho un bucaque, tío. Me cago en los muertos. Y él no está campeando ahí, guillo. Hostia, chaval. Qué asco de tío. Qué asco de nota, tío. Para Romántico Meloso no va conmigo eso. Para Romántico... A ver, es que no he visto nada todavía, ¿sabes? De apenas nada. Vamos a Estados Unidos. Hay una ciudad de Florida donde hablan full español. ¿Sí o qué? Pues ahí nos vamos a ir, crey, suyo, los dos. ¿De dónde? A Florida. No, 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 pero para allá no te tiré. Ah, tú estás muerto. Estoy muerto. Intenté tirarte por unos bordes o algo así. Esto te va a dar para estar todo looteado, tú lo sabes, ¿no? No, seguramente. Imagina que hay tres personas aquí. Pedasos de arma, padre. 502 pavos nada más, tío. Esto lo ha looteado, efectivamente. Estoy a vosotros. Estoy a vos, cerquita, tal. ¿Esto qué es, tío? Me llevo esto Y una de pavos, ¿eh? ¿Te estás encontrando? No, no, esto está más lootea que sus muertos Mi suerte de munición tampoco va bien, ¿eh? A ver si están disparando Pues mira Minus esto ya no dando dinero, mira Pero todavía me queda un montonazo, tío Creo que lo han matado por allí Tiene nada Lo que pasa es que no tengo asesino ni nada de eso Y ahí me pueden violear muy fuertemente Ni una caja, ¿eh? Cagón, tío Mira, mira, mira Está un peladísimo, tío Hombre Irán con radar de pulsaciones seguro Y está, va a estar el UAV Ya morí, así que Tampoco va a pasar nada Oye, hay un NOTO arriba Se va Se va el viejo puto Madre mía Madre mía Cómo se mueve la M16, padre Madre mía Te reventaron, guacho Porque no tengo escudo, que si no Claro Bueno, señores Pues yo me marcho ¿Te vas ahí, compi? Ahí tiene que cenar y eso Uy, que son ya casi las 10 Muy bien A ver, todavía sigue el Ramadán o ya pasó No, el Ramadán creo que va a venir ahora, creo El Ramadán no era árabe porque hay españoles que hacen el Ramadán Siempre quise saber No, el Ramadán es marroquí Es árabe Es árabe Bueno, Grexo Un placer Muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta increíble velada Nos vemos Nos vemos, churri Venga Un abrazo, hermano Chao Vale, pues vamos a darle aquí un ratito más, chavales Vamos a darle A darle aquí, aunque juegue solo Pero esta parte me gusta porque puedo matar bastante, ¿sabes? Así que está bastante, bastante guay Españoles, ¿qué hacen el Ramadán? Pues la verdad es que no tengo ni idea Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Ramadán A ver, a no ser que esa persona sea española Pero Tenga la religión árabe Pues sí lo hará, supongo Juega blanco 4 No, vamos a... Ya mismo vamos a terminar directo Y esto un ratito más Y ya mismo vamos a terminar directo Este ha sido un directito rápido Ya sabéis que mañana ya Vuelve la normalidad aquí en mi canal, ¿vale? Ya sabéis que aquí la normalidad en Twitch Vuelve ya la semana que viene Y ya mañana jugaremos Mañana le daremos caña, creo que A un juego que nos estamos pasando Obviamente, no sé si darle caña a Metro ¿Vale? Luego de Metro jugaremos A lo mejor hago directo por la mañana Al mediodía Y después hago otro directo por la tarde, ¿sabes? Pues tengo muchas ganas de hacer directo, la verdad Pero hoy era un directo en plan de tranquileo Estando un ratito, la verdad Pasándolo guay Un par de partidas Y poco más Y bueno, iba a ser... Hoy iba a ser Chupetín directo de... ¿Tus padres son ateos? No, son cristianos Los dos Iba a ser directo de Call of Duty Modern Warfare Multijugador Pero me ha saltado una actualización De que no tengo el paquete de multijugador Y me he quedado así en planto serio Y digo, bueno, pues qué putan Fucking shit, tío De gestos, ¿sabes? Así que, bueno, pues Lo dejamos para otro día No os preocupéis A lo mejor mañana Por la mañana Voy a poner a la consola A jugar A descargarla ahora la actualización Y mañana por la mañana Bueno, por la mañana no Al mediodía por ahí A las 12 de la tarde Por ahí Me pongo a hacer directo, ¿sabes? Hostia Mira Se te extraña Ahora me extraña A mí cuando me escape De Perú Hombre, claro Claro que te extraña Es más El otro día hice directo Y no te metiste Y digo, hostia ¿Y el chupetín este Dónde se habrá metido El cabrón este? Estará por ahí Pinchándose a una chavala Venga, vamos a darle Y mañana quiero Mañana quiero hacer En teoría tres directos Pero dos directos Van a estar en uno Sino hablando un poco ¿Vale? No sé Hablando a lo mejor De mi operación Por la noche ¿Vale? Estaré jugando Empezaré a lo mejor En el directo A las 7 de la tarde Y estaré tres horas Dos de ellas jugando Y una hora Hablando de mi operación Más o menos Lo que ellos quieran Hacerlo, ¿sabes? Jugar solo Es más complicado esto Porque no te puedes Revivir, creo Ahora jugaré Que me rellene el pelotón O algo, tío Dios, cógelo ¡Gracias! 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 Casi. Casi me matan, chaval. Casi me matan. Pero, ¿cómo pueden ir tan cheta esta gente ya, tío? De verdad. Karma llevan, tío. Uf. Me creo y yo creo que me quedo con esta. ¿Hay algo? No. Mmm. Vale. Adelante. Enviad un vuelo de reconocimiento. Vale. Buah, están lejos, eh. Coño. Están lejitos, están lejitos. Oye, ¿cómo se mueven las armas, tío? Arriba ahí. Y... 300.000 notas, tío. Flipante, chaval. ¿Dónde se ha caído, tío? ¿Dónde se ha caído, tío? ¿Dónde se ha caído, tío? Vale. Vale. Pero me he cargado otro. ¿Con cuál te quedas? Buah, hay muchos calodutis, tío. Hay muchos calodutis que me gustan. No puedo decirte uno, simplemente. De Play 4 me quedo con el Black Ops 4. No sé dónde están los notas, tío. Tienen que andar arriba los notas, creo. Vale. Bueno. Solo quedáis 10. Objetivo de recompensa marcado. Cárgatelo. Voy a coger el silenciador, tío. Porque si no, así no me ven. ¿Puedo coger el suministro ese? Tienen el de aquí, claramente. Vale. Nadie, ¿no? ¿Te imaginas que me mata desde aquí el nota? Vamos, que me llegue a matar desde aquí y vamos. Y parto algo, ¿sabes? Este arma con silenciador le voy a estar mejor. Dentro de esa nave hay gente. Lo que pasa es que no se dejan ver. Hmm. ¿Ah? Aquí hay un nota, ¿eh? Aquí hay un nota abajo mía, tío. 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 Estoy cansado, ¿te operaron con cirugía láser o tradicional? La láser me operaron. Me operaron con la láser. Es muy fácil, ¿eh? La verdad que mañana os contaré, mañana os contaré la experiencia, la experiencia es sumamente sencilla y fácil, la verdad. Me cago en la puta. Ojo que no muere. Ojo que no muere. Es un poco incómodo. Eso es lo único que te puedo decir. Más duele cuando me olvidas, chupetín. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ya va con este contra la COVID a tu novia, sí, hombre. Vacunada ayer, hoy y el viernes también. De la segunda dosis, de la segunda dosis. Vale, venga, vamos a caer, no sé, vamos a caer por aquí por las ruinas estas. Oye, tengo muchas ganas de volver a jugar a Call of Duty Mobile, ¿eh? De verdad. Ojo y no es mentira, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Paliente mierda. Madre mía, tío. ¿Qué tal? Silencio, ¿cómo están? Muchas gracias por ese hosteito guapo, tío. Muchas gracias. Oye, vamos a abandonar esto porque estoy aquí siendo ridículo. Y esto no puede ser. Vamos a caer en botín de dinero sucio más rápido. Vale, pero antes de nada voy a darle a que rellene, tío, el de este. ¿Vale? Así por lo menos podemos jugar y matar un poco más, tío. Porque no veas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Silencio, ¿cómo estás, tío? Bienvenido al Direct TT. Vamos a estar un ratito más, ¿vale, chavales? Vamos a hacer las dos horitas. O sea, media hora más en directo. Y ya al final quitaremos aquí el Direct TT guapo. Que mañana, os recuerdo, mañana a las 12 de la tarde del mediodía, hora española. Eh, ¿cómo va tu papá? Bueno, bien, tío. Hay días que están muy mal, tío. Que le hace... Le duelen montonazos y no puede ni andar, la verdad. Pero estos días menos mal. Que están mucho mejor. La verdad. Lleva ya días sin darle el dolor. Pero cuando le duele... Buah. Está que se quiere morir, ¿sabes? Pero bueno. Tiene que expulsar... No, en teoría puede expulsarla, tío. Debe expulsarla por nuestro aparato reproductor masculino, ¿sabes? Pero bueno. Esperemos que se le pase rápido, tío. Y nada. Mañana, chicos. Os recuerdo. Mañana habrá directo a las 12 de la tarde del mediodía, hora española. ¿Vale? Dentro... Bueno, pues... No, dentro no te puedo decir. O sea, a las 12. ¿Vale? Y luego, eh... A las 8 de la tarde... Bueno, a las 7 de la tarde. Como siempre. ¿Vale? Como siempre. Eh... Directo. ¿Vale? También. Jugando, jugaremos creo que a Metro. ¿Vale? Jugaremos creo que al Metro. Nos lo vamos a pasar. Vamos a intentar pasárnoslo. Si no es en ese directo, en el siguiente. Aunque bueno. Todavía aún queda bastante de directo. Estaremos jugando dos horitas. ¿Vale? Y luego... Dejaremos de jugar a Metro. Y estaremos una horita hablando. Que hace mucho tiempo que no hablo con vosotros, la verdad. Y... Mañana regalan el Horizon Zero Dawn. No, es el 20, ¿no? ¿No era el 20? Sí, lo sé. Pero vamos. Tranquilo que lo jugaré. Me lo pasaré más adelante. ¿Vale? No os preocupéis por eso. Y... Y eso. Que mañana jugaremos a Metro. Y después estaremos una horita. Hablando. Charlando aquí de tranqui. Y... Ah, el 19. Pues yo pensaba que era el martes, tío. Y así que bueno. Pues estaremos charlando un ratito. Que hace bastante, bastante tiempo que nos charlamos. Y... Y bueno. Y así os explico el tema de la operación. Como si o tal. Eh... Y tener barba. ¿Que quieres tener mis hormonas para tener barba? Jeje. Que cabrón. Algunas veces es un coñazo, tío. Las cosas... Te lo digo de verdad. Algunas veces las barbas... Las barbas es un puto coñazo. Vale, venga. Vamos allá. Tengo ahí... Creo que se pueden poner horarios en... En Twitch. De lo que va a pasar. Me faltan hormonas porque si lo tuvieras tendría barba. Pues puede ser, la verdad. Puede ser. Bueno. Hormonas... Te refiere... La barba hace guapo al hombre. Jeje. De lo que te falta son... Es testosterona. Básicamente. La testosterona hace que te crezca el vello. Tanto facial como corporal. Y como el vello público. ¿Sabes? Jeje. 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 Vale, vamos allá. ¿Dónde me van a caer esta gente? Contrato de recompensa identificado. Sí. Uff. Contrato de recompensa identificado. La testosterona, la testosterona. Vamos allá. Vamos allá. ¿La ha cogido? Sí. Pero no está tan lejos, eh. No parece. No, no. No está muy lejos. Adelante. Enviad un vuelo de reconocimiento. Marcad una puerta. UAV entrando en la zona. Muy bien. Madre mía, ya han muerto los notos, tío. ¿Pero la bandera para qué coño sirve? La bandera es que no sirve para nada. Vale, munición. ¿Se puede creer que no me ha tocado nada más que una chapa? ¿Se puede creer que no me ha tocado nada más que una chapa? Frente. U5 a Hu5 ennor. Penito tasks? Atención, UAV sin combustible. Volvemos para reposar. Que flipante, eh. Que es es todo el dinero este, tío. Vale, muy bien Perfecto Aquí hay más Ahí está Perfecto Pues eso puede usted, caballero Está delto Me pongo por aquí Si encima me haría más cortos de pelo Uy, ¿es el helicóptero? Entrega de dinero en camino ¿Dónde, coño? Están lejos, tío ¿Qué va a ver? ¿Zombies ahora? ¿Cuándo es el evento nuevo de Warzone? Que no tengo ni puta idea de cuándo es Para mí que llegue ese arma, ¿sabes? ¿Y yo? ¿Qué va a ver? A ver, por culo Tío, coge esto, tío Esto hay que cogerlo Eso es importante Los bancos estos portadiles son lo mejor, tío Para soltar dinero Tengo 70.000 ya, tío Tengo bastante billetes, eh Yo soy fan de vestirme bien Pero tampoco me meto sexual Voy a tirar esto Porque no tengo Están muy lejos, tío Los enemigos están demasiado lejos Ah, es que están campeándome allí, tío Nota los asquerosos Ya sabía yo, digo O me estoy acercando a ellos, con la tontería Están en la torre esa El amarillo este, ¿el Ian cuánto tiene? 25.000 Voy a echar eso ahí, hombre De todo el dinero que tenga ahí Aquí hay tela de gente, ¿eh? ¿En cabeza? Vale Hola Ah, que ha caído también Joder Vale, venga, vamos Bueno, toda mi vida me he hecho muchos peinados Yo no me he hecho muchos peinados, la verdad Yo... La verdad que no Cojones ¿What? Me está disparando ¿Y ese helicóptero, tío? Está ahí, está ahí Me cago en tus muertos El nota ni me ayuda, el cabrón El tío ni me ayuda, tío ¿Será cerdo? Venga, a ver si caigo ahí, tío Va a matar compi, creo, también Ah, no, 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 sigue vivo Joder, tío Me cago en la puta, macho No Joder Coño, tío Tío, vamos segundo, tío Me cago en la puta madre Que vamos segundo, macho Tercero Jolín, tío, qué pena El... No sé qué están haciendo mis compañeros, tío Tienen que ir a poder dinero, pero bueno Tienen que ir a poder dinero, pero esta gente ni van Le suda el escroto Aquí a lo mejor Este tío sigue ahí, seguro Estoy viendo que me voy a mover Y me van a matar No sé por qué No está arriba ¿Dónde está? Se lo ha escapado el nota Se ha cogido el ascensor seguro No puede ser otra vez Soy el pushing ball Revivirme, 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 revivirme Ir el nota no me va a revivir, tío Vaya maricona de nota, tío Que no me revive la maricona, tío Vaya asqueroso de tío De verdad, tío Vaya asqueroso de nota, aquí yo ¿Será puto cerdo? De verdad, vaya compañero, eh Que no me revive el nota, tío Estoy jugando más mal, tío Me cago en la puta A la toda por culo ¿Alguna vez usaste aretes? Te pusiste compitado tradicional ¿Aretes qué es, tío? ¿Qué eres preferido? La muerte antes de huir De verdad Voy a jugar otra, eh Después de esta voy a jugar la última Porque solamente he matado a uno Qué tristeza Aquí hay un nota que me ha matado antes Pero claro Vamos a ver dónde está Tercer puesto, tío Este modo de juego Lo deberían hacer Pero con el mapa un poquito más reducido, tío La verdad 21.000 puntos, tío No está mal Pero es eso, tío Este modo de juego Está chulo Arete o argolla Esos que Cuelgan en la oreja Ah Pendiente, dices tú No, nunca me he hecho pendiente Nunca Y tampoco quiero Tío, venga ya No hay ganas de escuchar los capullos Esto habla Tiri, tiri, tiri Arete ¿Se llama, tío? Allí en tu país ¿Tú pedí? Ah, también Esta, esta Hostia, pero yo no la he visto Ah, me la puedo poner, tío Hostia De puta madre Ah, pues sí que me han dado gozas La mira, no Pulata Empuñadura trasera Vale Perfecto Pues vaya de sin Ah, pues ya tenemos La clase de la De la FFAR, tío Que es la fama De toda la vida Eh Duele ponerse pendiente Cuando era joven Si tenía Si ahora te se le dice A los pendientes Ah, hostia, tío Que bueno Que gracioso Bueno, nunca Nunca me Nunca tampoco me han llamado Mucha atención La verdad El tema de De pendientes Ni nada de eso ¿Sabes? Simplemente No sé O sea Me apetecía hacerme uno Pero al final Ni me lo hice ni nada Porque digo Mira, paso Lo tiene todo el mundo puesto Digo, paso de De ponérmelo ¿Sabes? Yo la verdad Básicamente Porque era Era la moda Era la moda Y todo el mundo Se estaba poniendo Al mismo lado Y digo Ya, paso de De ponérmelo Toma por culo No me pongo ni uno No quiero seguir La moda de todo el mundo ¿Sabes? Lo odio He muerto Tu puta madre Venga, va, va Y hecha Me veo muy, muy raro Sin gafas, tío De verdad Me veo demasiado raro Edición de cada uno Y yo me lo puse Y sí dolía Sí, hombre A ver, cada uno Obviamente cada uno Se pone los pendientes Que quiera Obviamente No soy nada Para decirle Que es lo que tiene que hacer Y que no Pero como mi papá Era militar Me lo quitó al mes siguiente Cuando regresó de viaje Mi equipo Por lo que veo Va para el helicóptero Vamos a intentar cogerlo Me cago en sus muertos Hijo de puta Vaya la que me acaba de dar Tío Ah, qué cabrón Lo ha hecho muy bien Casi lo mato Pero no lo he matado Fuck Fuck the police Ah, este está haciendo Lo de esto De correr a la estación De suministros Vale, vale Que claro Por cada de esto Ese pata no es vendido Estados Unidos ¿Qué tal precisión tiene? Ya ves Muy buena precisión Por cierto No lo voy a negar Por si mato a alguien ¿Sabes? Bye Se me va Ese tío Se me va Caja de armamento Aquí hay otra Ahí tengo a gente Vamos por allá No Ya no tengo a nadie Ya no hay nadie Aquí había antes mucha gente Ya no hay nadie, tío La puta caída de bala No la entiendo yo Voy a comprar un UV Vale Vale Tía 123.000 Hay dinero, ¿eh? Vale Vale Vamos Bueno, tuve 18, claro Hombre, claro ¿Al objetivo? ¿A qué equipa ya? Tío, pero te ha tomado Por culo Es que él no está mal Con el Con el helicóptero He escuchado a alguien ¿Vale? ¿Cómo hay ya? Le he reventado, vamos Vale Aquí tengo unos 300 metros Me viene bien Uy, aquí hay gente, ¿eh? Tío, como corre el cabrón Tío, como corre el Nota, macho Demasiado lo que corre el Tío este, ¿eh? La virgen Ni usa ahí un bol Corre así de rápido Pues esto mueve más que la hostia Equipo Equipo iniquilado Tío, sin tener mal De francotirador Son las bollas Atención Hay un equipo enemigo Que os está buscando ¿Dónde hay? Necesito francotirador Tío, balas de francotirador Balas de todo Pero menos de francotirador Vamos Con la polla ¿Qué está en él? Me cago en sus muertos, tío No puede ser ¡Guau! ¡Qué asco de gente, tío! Mira el Nota, macho Y el Nota que ha apuntado ahí Porque, vamos Porque le ha salido del arma Dice Voy a apuntar un momento aquí A ver quién hay aquí ¡Qué cabrón! Fiatú Soy El que menos está yendo Por dinero Y el que tengo más, chavala Este es un padre militar Te enseña a defender Y como jugaba con Me llevo a una armería De verdad a usar la pistola Hostia, está chulo, tío Eso mola Creo que necesito cargador ampliado Para esto Madre mía, aquí hay cajas, tío Por si acaso Se quiere hacer mal a alguien Pero no hay nadie aquí, tío La partida va a terminar ya Entre los diez mejores Posición marcada Acabad con ellos Aquí Striker 3 Recibido Ataque Lo hemos acertado Vale Vamos a dejar el dinero Y ya lo llena entero, tío Necesitaría más Pero Fuerzas para la gente de Perú Por supuesto, Chupetín Yo siempre En séptimo lugar Ojo Ni tan mal No hemos llegado Todavía ni al millón Yo creo que hay gente No No ¿Dónde hay cosas, tío? Hay más cajas Necesitamos vista aérea Enviad reconocimiento Necesitamos vista aérea Enviad reconocimiento Nada, que va, tío Octavo Y estas piedras que no suben por aquí Te digo, tío Esto debe de ser El mapa mucho más pequeño, tío El mapa debe ser más pequeño Más cortadito Y... No sé, tío Es lo que yo pienso, tío La verdad El mapa más pequeñadito Y así, tío Como está puesto Porque así, tío Es mucho más... Eh, mira 500 mil dólares he conseguido, ¿sabes? Mis compañeros no han cogido una mierda, tío Madre mía, si me habéis insultado a ese tío Lo nota, tío Parecen retrasados mentales, ¿sabes? Calla tú también, gorda Eh, pues de acuerdo Pues no está insultándose, tío Son las bollas Mi lengua por tu piel Nos vemos, chupetín Muchas gracias por pasarte, tío Vamos a echar la última partida Hombre, del pase de batalla Habré subido niveles, ¿no? Bueno LC10 De sus fusiles Bueno La AUX, tío También va bien Una mira No Después le tiene puesto munición No me acuerdo La Renetti, tío Ja Qué antigua la Renetti Una pala Un cuchillo de combate Me cago en dos No hay armas aquí No, 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 no Guarda que potencia Vale Venga Seguimos jugando con la Con la fama Para subirla de nivel La verdad que Es leñera, tío Va muy, muy bien La verdad Va de puta madre El arma, tío Vale Vamos a darle Chavales La última partida Última partida Y hacemos ya Las dos Ahorita Vaya, vamos allá Tío ¿Cómo puedo silenciar A la gente, tío? No quiero escuchar A la gente, tío Vale Ah, yo iré Por mi cuenta Como siempre Hay gente Ahí hay gente Ahí hay visto gente Si tuviese un francotirador Le hubiese pegado Ah, es un tiro Nadie por aquí Esto me lo llevo Que hay un nota, ¿no? Un soldado enemigo En camino Un equipo enemigo Se está buscando Estad alerta Sí Había un nota aquí Efectivamente Con la fal, tío Es que la fal Es muy buena, tío Me han reventado Me han reventado, tío O sea, que están con los Bueno Los zombies dan dinero Pues si los zombies dan dinero Joder, tío Toma por culo, macho ¿Dónde está? Fueba Vale Aquí hay gente, ¿eh? Aquí hay gente, aquí hay gente Consiga trajeta de acceso Está en arriba los nota o algo, ¿no? Son zombies, ¿no? Madre mía La caída de kill Ya No ¿Quién coño me ha disparado, tío? Bueno Desde arriba, chaval Hostia, con la ligera, tío Vaya asquerosidad de nota Pero cúbrete, cabrón Hostia Hay que ir aquí, tío No La ha muerto, ¿no? Buah Pues hay de dinero Hasta las trancas, tío Hay un montonazo de dinero Vamos a aparecer Ah, pues no, mira Nos hemos aparecido cerca Sí, porque hubiese más aparecido De otro lado Y nos linchan Me cago en los muertos, tío Otra vez el capullo este De mierda Mátame, anda Joder Me da mucho paraje que la gente Te espere tanto, tío No sé Supongo que también El evento que habrá este De zombies Supongo que serán Los zombies estos Por todo el mapa, ¿no? Digo yo Mamma, por mí que estás No estás dando ni uno, tío Voy a aparecer por la misma zona Seguro Porque me lo voy a venir Va Nos han cambiado, tío Enemigo en acción Atención Se acerca un helicóptero de ataque enemigo Arribadlo y asegurad Olvida el contrato Se acabó ¿Dónde está el capullo este? Están arriba Madre mía, tío ¡Qué asco de gente! Vaya buca que nos han hecho los dos, padre Vamos Vamos noveno, tío Fíjate tú Vamos noveno, chaval Me he cargado a tres nada más Madre mía Linterna Linterna, tío ¿Otra vez ha tomado por culo? ¿O no? No, mira, estamos bien Bueno, están los tíos ahí posicionados, tío Arriba tengo uno Soldado enemigo en camino Ahí que hay otro, tío No está Es con 10 de euro A ver, dinero Vale Vámonos Me cago en la madre Que parió, tío Un RPM me da Flipante No te pasa por matarme, capullo Va No me van a ayudar No me ayudan ¿Qué va, tío? Están los notas Están los notas ahí que no se mutan, tío Buah, qué leña tela, eh No, no se mueven los notas, tío No se mutan, tío De ahí no se mueven A ver si puedo entrarle por la retaguardia o algo Toma por culo ya Toma por culo ya Entonces, hombre Un enemigo desciende sobre la zona Está Por aquí hay un nota Por aquí hay un nota Se escuchan los disparos con el silenciador No, no ¿Qué dices, tío? Hostia, chaval Flipante Vamos Lo que nota me acaba de hacer aquí Es acojonante, tío Acojonante Buah Vamos, no me lo explico Eso que me ha hecho a mí ahí Vamos Para nada, tío Sumamente Vamos No Ah, tomado por el culo Vale, está aquí Este no se mueve ni de coña ¿Qué arma lleva ese hombre, tío? Ah, misión cumplida ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Ah, había jugado otra partida Me he cargado 8, bueno, no está mal Tío, la gente porque están retrasada Hablando por el micrófono, tío Madre mía ¡Papá, qué ruedas! ¡Papá, qué ruedas! ¡Papá, que ruedas! ¡Está fodeo! Va, venga, vamos Hostia, pues me han dado bocachas, culatas Hostia, pues de puta madre Me han dado bastantes cosas Armero El silenciador ¿Esto para qué sirve, tío? No le he puesto a este, yo no sé si será el mejor o no Obviamente La empuñadura se la voy a quitar La mira la hace y no le voy a poner Voy a ponerle eso, tío Voy a ponerle cargador ampliado, tío No veo Veinticinco balas Vale Vale A ver el equipo como es Me gustan mucho las famas, tío Va de puta madre Muy buena Madre mía Le da tiempo hasta a tomarse un café, ¿sabes? Vamos allá Vamos allá Venga, vamos Vamos allá Aquí del tirón, ¿no? Bueno Ahí va a haber de gente Hasta las trancas, tío Un equipo enemigo se está buscando Están alerta Objetivo actualizado Asegura la posición Enemigo descendiendo sobre la zona Me están apuntando Vale ¿Va a entrar uno o qué? No lo imaginaba Con acero de pijaje principales marcadas Extracción a la espera Un enemigo de pijaje sobre la zona Mucho cuidado ¡Va a entrar um! ¡No! Un enemigo de pijaje sobre la zona ¡Uten girado! ¡No! arriba tienen que venir para acá seguro venga ya tío que dices hermano eso es muy falso eso es muy falso, madre mía eso no se mueve nada que fake tío chaval eso es demasiado falso tío, la verdad eso es algo sumamente vamos, le empecé a disparar yo y encima tenía las balas blindadas tío, que yo no sé que puñetas vamos, ha pasado la verdad se ha dicho es que me han disparado a alguien tía hija de puta buena previsión tiene el pavo no vea eso significa que nos han matado tío vale vamos a tomarnos las chasmas tío se han ido se han ido los demás soldado enemigo en camino enemigo descendiendo sobre la UAV enemigo encima vale todo el dinero de la FONA prórroga el compil tiene bastante dinero bueno se ha ido bueno soldado enemigo en camino no voy a jugar carajo aquí hay dinero bastante me llevo el dinerillo un enemigo identificado el objetivo de la recompensa encárgate UAV enemigo encima UAV enemigo encima vale madre mía en el mozén este sí que hay está arriba creo sí voy a intentar voy a intentar ir para allá perfecto no hay nadie aquí tía que raro coño nadie tío sumamente flipante no no aquí se va a quedar tío están todos muy lejos tío vale vamos a dejar dinero aquí ya carajo perfecto hay gente tío wow un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado UAV enemigo encima séptimo pues aquí se queda chicos espero que lo hayáis pasado muy bien un saludito a todo el mundo muchísimas gracias nos vemos mañana más y mejor en el directo de por la mañana de por la tarde y nada a disfrutar del domingo y del lunes que mañana comienza una zona de la semana y comenzamos más fuerte que nunca timbuo chicos besos vivan las putas de